Considerado como uno de los más importantes y dinámicos del país, el Puente de Lázaro Cárdenas constituye además un punto estratégico a nivel mundial al ser enlace de los mercados asiáticos y de Norteamérica, con todo el país mediante la red ferroviaria y carretera. Actualmente operan en el puerto 17 líneas navieras con 29 servicios marítimos comerciales que conectan a Lázaro Cárdenas con 38 puntos de 15 países de Asia y América. La ubicación estratégica de la terminal portuaria, su profundidad, tamaño, calado, terminales especializadas, capacidad para recibir barcos post-Panamá, conectividad terrestre y marítima con las principales zonas económicas, industriales y comerciales, lo hace competitivo y punto de enlace comercial entre Asia, Pacífico, México y Norteamérica. El puerto de Lázaro Cárdenas cuenta con una terminal especializada de contenedores que desde su inauguración hace dos años ha elevado su competitividad. Anteriormente tomaba un promedio de cinco días la descarga de un barco de seis toneladas, tarea que actualmente se lleva a cabo en dos días y medio. Lázaro Cárdenas se ubica en la llamada zona delta del Balsa con influencia en por lo menos seis estados mediante casi 32.000 kilómetros de carretera y 37.000 de vías férreas. Con información e imágenes de Sandra Soraya, corresponsal en Michoacán, Notimex.